hola hola soy Inés y esta no es mi cocina pero es mi consultorio y hoy te voy a contar paso a paso cómo tenés que hacer para saber qué cantidad de carbohidratos estás comiendo en tu plato te voy a enseñar a contar los carbohidratos de tu plato con un ejemplo en mi almuerzo de recién todos los días trato de compartirles lo que como a través de la cuenta de instagram y con este ejemplo te voy a enseñar cómo hacer para saber contar tus carbohidratos el plato que te pongo de ejemplo es un omelette que se hizo con tres huevos y 100 gramos de panceta 2 fetas de queso gouda 5 aceitunas tomatitos cherry y hojas verdes la panceta no aporta ningún carbohidrato y los huevos entre los tres van a sumar sólo tres gramos de carbohidratos cada huevo un gramo aproximadamente los 37 gramos de aceitunas nos van a aportar en total un poquito más que un gramo y los tomates cherry 154 gramos el queso no nos aporta nada en materia de carbohidratos obviamente la suma total del plato son apenas 6 gramos de carbohidratos lo cual te deja todavía 14 gramos para el resto del día para no pasar los 20 que necesitas consumir en el caso que quieras hacer una dieta keto para bajar de peso en la cocina de inés puntocom tenés listas de alimentos y la cantidad de carbohidratos que contienen cada 100 gramos esto se trata solamente de pesar para que vos puedas calcular y saber exactamente qué cantidad de carbohidratos estás comiendo para poder seguir una dieta keto que te resulte efectiva espero que este vídeo te haya sido útil si te gustó el contenido si te parece que le puede servir a alguien compartirlo 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 con una persona que esté buscando este tipo de información suscribirte al canal y activar las notificaciones porque estoy subiendo muchísimo contenido y dentro de poco se vienen más novedades y vos te preguntas y respuestas los desafíos me lo dejo ahí